la fama que usted le llama ¿Qué fama? ¿Cuándo te llamó de fama, hermano? Popular ante los medios. Qué fama, qué fama. ¿No hay problema con eso? No envidio. No envidio. No envidio. A ti no te conocen, ni el perro te conocen. ¡No, no, no! A ver. Yo te envidio. No se confunda con la posición que tiene ante los medios a que me diga que yo no conozco, que a mí nadie me conoce. ¿Qué culpa tengo yo que los medios? Yo converso con gente importante, hasta más que la que tiene usted. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Polémica Deportiva, a través de Descables por Canal 6. Que está calentando el ambiente, con esto que se refiere la final de la Copa Libertadores. Más de 50 mil personas, ya se ha registrado, entre hinchas, brasileños y argentinos, que han llegado a nuestro país. y precisamente hoy estuvo en el domo, ¿no? en el fan ¿no? en el fanfex ¿en el domo? ¿qué es el domo? no, no es el domo fanfex, señor pero en el domo, dice la gente dice el domo el domo, ¿qué es domo? domo Silvio, Michael ¿cómo le llaman al fanfex? ¿cómo le llaman al fanfex? Silvio se llama fanfex que ha sido en el domos AR en San Miguel, señor así diga que usted dice en el domo ¿qué es domo? no sé qué es domo bueno, bueno usted no está hoy día bueno, bueno casi no llego he tomado el tarado rápido porque casi no llegamos Silvio pero es que no podemos estar no, no, está bien pero es que no es que quiero discutir, señor si no digo bien el domo y después el mismo no, es domo hay domos con ese, señor domos domos claro ¿qué es domo? ah, bueno usted ha estado hoy ahí hemos estado es el domos, entonces con varios colegas porque han estado prensa peruana prensa brasileña prensa argentina prensa uruguaya prensa chilena en fin prensa mexicana había diversidad de colegas bueno y hoy han estado todas las autoridades de la Comebol conversamos con el señor este, Domínguez ajá de ahí vamos a escuchar sus palabras que es el presidente de la Comebol que es el presidente de la Comebol hemos conversado con Ruggeri que es un ídolo de River y obviamente habla de la final hemos conversado con Sorín con Juan el zaguero brasileño hemos estado pues ves cable como siempre en el lugar de la noticia y hemos estado ahí pampeándonos con obviamente las principales figuras de los que son esta final de Copa Libertadores que va mañana obviamente en el estadio monumental aparecieron también entre los que aparecieron Germán Alemán un ex jugador que estaba ahí apareció también este el volante de Alianza Lima que está lesionado de la pierna izquierda el uruguayo se miedo el nombre Balboa no, Balboa no el volante volante primera línea Tomás Costa Tomás Costa que llegó en muleta se ha lesionado la pierna izquierda no viaja se lesionó en la práctica el día de ayer estuvo ahí también presente pero si no juega hace tiempo Tomás Costa y obviamente muchas autoridades de la Comebol que han llegado obviamente y muchos brasileños la verdad que ¿Bolcochea estaba por ahí o no? también la verdad que ahora la verdad que parece me dejen los saludos a Silvio parece que hubiera estado parece que hubiéramos estado en Río en las calles de Río porque harto brasileño es más yo te diría los domos de San Miguel era un 80% hincha de Flamengo y un 30% hinchas de Río ¿por qué se llama los domos? luego nos va a explicar bueno salió una noticia al mediodía donde le daban los tres puntos a la San Martín por el reclamo a comer y con esto prácticamente ¿qué va a pasar? prácticamente no ya está descendido claro está descendido o sea le dan la razón a la gente de la San Martín por el tema del médico que entre comillas nunca estuvo sale una resolución resuelve donde le dan los tres puntos o sea cero a tres y con esto prácticamente pues ya el comercio los más felices un colega me ha dicho que en las próximas horas van a salir más resoluciones pero hasta el momento ya salió esta resolución donde comercio atención pierde dos puntos más y con esto prácticamente ¿cómo ya la final Alianza iría a jugar a comercio? prácticamente no sé qué va a pasar o sea ahora lo sacan hoy viernes el tema es lo peor el tema ¿por qué lo sacan? o sea ha pasado dos meses ya han esperado a falta de dos días un día y a una fecha para que acabe el campeonato para que recién saquen la resolución Dios mío qué sabios ahora muy sabios ¿dónde han estudiado? yo quiero matricularme ahí donde han estudiado lo de la Comisión de Justicia quiero aprender eso quiero estudiar ahí a ver ahora sí Sandro no, no yo lo dejo hablar el señor este la verdad Mike me voy a saludar me corrige no, está bien es la noticia me corrige sobre los domos domo acá ya encontré la definición de domo ¿no? para aclararle a usted ¿qué es el domo? no, el domo no, acá dice para conocerle el significado de domo ¿pero a la gente ¿qué le importa el significado de domo? no, no sí le importa porque yo digo un dato a ver un dato universitario salió de la lista Gerson Vázquez salió de la lista no estaba en la lista pero la gente quiere interesar de noticias deportivas el significado de domo no, lo que pasa es que usted acá me hace quedar como una persona ¿quién le hace quedar? que no les voy a explicar porque usted está errado pero es más fácil decir el complex y usted me empieza a decir no, nos estamos poniendo discutiendo en cosas bizantinas Silvio, Silvio no es discutir en cosas bizantinas lo que pasa es que doy una información el señor me corrige sin saber le pregunto qué es domo le pregunto qué es domo y me dice no sé entonces el público dirá oye, usted habla y no sabe no, no sabe lo que habla se llama domo le voy a decir le voy a decir para conocer el significado de domo es un Wikipedia sí, acá está periodista de Wikipedia no, no, no no es que soy periodista ya, 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 ya le voy a decir significa cúpula o techo redondo ¿correcto? no obstante no hay que olvidar que ese término viene de Francia o sea, el domo en el domo de San Miguel ahí se está realizando el fanfest usted me dice domos, domos bien clarito y para eso tanto no, no, no no, no no para eso tanto aplausos para el señor Santudio bravo que ese señor habla y habla no, no, no él te ha dicho no sabe nada no sabe nada no sabe nada el de San Miguel más caro queda con su carita de inme si le digo algo es porque lo digo la gente quiere información sí la gente quiere información y no le está dando no quiere que le mientas tampoco quiere que le mientas tampoco quiere que le mientas no le confundas no confundas a la gente cuando yo digo algo no me corrijas porque yo sabía lo que digo después quedo con tu carita de inme no, no después vas a ver para acá no vengas a decir acá a corregirme algo de lo que sí sabes si recién lo estás leyendo no, no, no no, no no es que lo estoy leyendo lo han leído ahorita en el interés acá te lo estoy diciendo de acuerdo a lo que dice acá porque si te lo digo porque si te lo digo vas a decir eso no es eso es lo que usted dice no, no, no es que te lo explico acá te lo explico acá con hecho con pruebas te lo explico no me vengas a corregir cosa que no sabes ¿qué damos? no sé pero usted tampoco no sabía recién lo ha leído no, no lo que no sé no lo digo señor yo engaño hace rato que está con lo mismo acá va a decir algo que dice que Unión Comercio yo lo he dicho él lo ha dicho no, y usted también Unión Comercio en estos momentos salió una resolución ¿ya? ¿correcto? no, no se ría ¿quién se está riendo? en estos momentos salió una resolución pero todavía no sale la resolución ni de Bois ni de Municipal por eso que no por eso que no comentamos aún todavía estamos comentando una resolución que ha salido hasta el momento estamos diciendo hasta el momento no ha salido cuando salga ahí vamos a comentar rebobinar y usted dice en estos momentos está descendido está descendido porque hay una resolución claro hay una resolución la resolución está ahí pero está descendido en estos momentos pero informe bien pero en estos momentos está descendido informe bien yo sé lo que estoy informando informe bien pero en estos momentos a Unión Comercio le han quitado tres puntos con el tema con el tema de la San Martín y no está descendido en estos momentos no está descendido pero es una resolución ya resuelta está bien está bien ¿cómo que es una resolución ya resuelta? o sea que ya está ya es una resolución claro o sea ya está es oficial oficial ahí está eso quiero decir correcto es oficial pero todavía falta la resolución de Bois y falta la resolución de Muro que salgan entonces hay que esperar lo oficial puede esperar tener bueno no sé si a tener o tampoco sea gracioso porque lo de la Comisión de Justicia hermano son muy rápidos son muy ágiles ahora esto se presta y estaba leyendo porque siempre las redes sociales hay que leerlas en las que ya prácticamente le están dando el partido de Alianza no es que le están dando el partido de Alianza está mal que faltando 48 horas para los partidos salgan una resolución eso es incorrecto eso debió salir hace muchísimo tiempo claro pero tampoco que digan que están beneficiando a Alianza Lima beneficiando con esto porque prácticamente el comercio ya no tiene nada que hacer y Alianza es campeón no ¿y quién ha dicho que beneficia? no no yo no he dicho ah en las redes yo no he dicho escuche bien por eso le digo escuche bien igual no es solo beneficiar a Alianza es beneficiar a Bois y a Municipala que están luchando permanencia con el equipo está bien prácticamente con esta resolución Bois y Municipal se estarían salvando correcto pero mal lo de la Comisión de Justicia ¿por qué saca faltando menos el viernes saca faltando menos ahora Silvio y no solo falta con la primera también hay problemas en la segunda división en la Copa Perú ¿qué pasa con la segunda? en la Copa Perú también en la Copa Perú ¿qué pasa en la Copa Perú? en la Copa Perú con este reclamo Deportivo Garcilaso de Jacoabama le está reclamando también ya hicieron el sorteo claro ya hicieron el sorteo pero la verdad esto sirvió los equipos ya están en la capital entrenando sí pero escúchame los equipos ya está el sorteo pero hasta que no juegue claro entonces hay que esperar hoy la resolución lógico hoy y de repente la sacan mañana ese sí sería el papelón pero el papelón del año las cosas como son ahorita hay un reclamo por parte de la gente del cuadro deportivo Garcilaso sobre Jacoabama el sorteo ya está el fixture ya está Jacoabama juega con Chabelines ¿no? en el primer partido a la 1 y 30 es por Chabelines no Chibolines como le dicen es por Chabelines bueno ¿no? entonces Silvio ese fallo tiene que salir hoy del cuadro de la queja deportivo Garcilaso ahora yo digo algo deportivo Garcilaso con todo respeto los hinchas o los dirigentes no los hinchas no los dirigentes de Garcilaso no la gente del Cusco estoy aclarando o sea porque ellos tienen un problema también que se suscitó luego del partido con Jacoabama o no luego en pleno partido que le pegaron al árbitro que agredieron a los jugadores y eso también merece sanción con todo respeto a la gente deportivo Garcilaso pero ya un poco conchudos también no es la verdad demasiado conchudos conchudos porque agredes al árbitro le pegas a los jugadores rivales no puedes ganar en cancha tu partido porque tenía la oportunidad tenía todo el cuadro deportivo Garcilaso para ganarle en su cancha y como no puedo ganar lo que no puedes hacer en cancha vas y pones la queja acerca de buscar si este equipo de Yacabamba ha jugado la etapa distrital y todo eso mismo reclamo que hizo el DIN y la PAM el Chota pero bueno entonces por favor los dirigentes de la Copa Perú los dirigentes deportivos Garcilaso no del Cusco un poquito me voy a ver ahora arrancamos con que Michael un poquito de todo ahí estamos de acuerdo no estamos de acuerdo señor claro porque fue una vergüenza lo que ocurrió en el Cusco fue una vergüenza no pero escúchame están reclamando cuando ya ya está el sorteo los equipos están en línea y pasado mañana es la fecha ahora que pasa si le dan el fallo a perdón a Garcilaso tiene que cambiar todo no tiene que venir Garcilaso rápido y cambiar todo y el cuadro no cambiar todo sale Yacabamba y además hay jugadores del Garcilaso que han fichado por el Stein y por otros equipos ya se desarmó ese equipo o sea que pasa si nada la razón que ocurre con esos jugadores que ya salieron es increíble para escuchar a Domínguez que les parece presidente de la Comebol el día de hoy o primero vamos con apoyitos que les parece en un partido entre las figuras de Flamengo no, imágenes de apoyo pues las figuras él estuvo en el domo las figuras de Flamengo con River en un sol bonito en la playa cerca de la Costa Verde eso fue en el domo eso fue en el domo o en otro lado ya venido bronceadito porque no había llevado este bloqueador y obviamente todo descapado vamos con imágenes de apoyo vamos con las imágenes de apoyo así están mira a ver ahí están las figuras que se acercaron hoy para jugar esta pichanga acerque un poco más de dos tiempos 15 minutos de dos tiempos de 15 minutos igualaron 6 a 6 figuras de Flamengo con figuras de River entre los que destacaron pues Julio César ahí lo vemos a Juan Pablo Ángel el colombiano a Sorín que está con una barba impresionante parece náufra o sorina ahí está Juan el defensor brasileño está Cabenagui el delantero argentino estaba Ruggeri también Ruggeri defendiendo los colores de River ahí está el presidente de Onofrio de River mañana hay mañana hay mañana hay FanFest mañana no hoy día acaba hoy día acaba pero mañana debería también si pero hoy día acaba si mañana es el hay una pantalla gigante ahí no no hay pantalla gigante ah no hay pantalla gigante hoy día acaba pero que raro este FanFest estoy sincero que raro porque debería ser hay hinchas que no van a poder entrar al estadio monumental y tendrían que ir a a este a este lugar fue Miguel Santibáñez que estuvo presente árbitro FIFA Miguel Santibáñez junto a todas esas estrellas que llegaron en horas de la mañana y obviamente muchos representantes de la Comebol que muchos de ellos han llegado con sus esposas estaban ahí con las esposas con las hijas a comer su cevichito a comer su rico caucao y hoy estuvo pues así como hoy en Merlín ah Merlín verdad hoy estuvimos en Merlín que rico han agasajado rico provecho a la espalda del metro ahí está ahí está mira como salían o ingresaban al césped ingresaban ya claro este es el ingreso el cabezón Rubieri Cabenagui Cabenagui buen tipo cabezón Rubieri ahí está Sorín mira Sorín mira Yepes Sorín también buen tipo ahí está tuve la oportunidad de entrevistarlo a Sorín en el sorteo del mundial del 2013 Juan Pablo Sorín gran amigo de Paolo 6 a 6 empataron las figuras al final fue empate así es de Flamengo y River en un partido vibrante obviamente la gente se relajó se divirtió y eso es lo más bonito ¿sabes lo que puedo destacar de esta? porque he visto hoy día en el fanfex ¿qué haga? ¿qué haga? no veo nada de violencia y eso me agrada la verdad me agrada mucho porque he visto que usted esperaba encontrar violencia pero tú sabes que en Sudamérica en estos momentos estamos aquejando el tema de la violencia que es muy alto no solo acá en el país sino en muchos Chile, Argentina, Brasil y la verdad que ver es unión entre hinchas de Flamengo y River o sea respeto cada quien canta apoya sus colores es más muchas bebidas alcohólicas y es más algunos se repartían entre hinchas de River de Flamengo o sea toman sus cervecitas le invitan al de River no hay problema en nada todo es una fiesta y eso es lo que me agrada espero que se siga manteniendo así hoy estuvo el presidente de la Comegol así es vamos a escucharlo ¿qué te parece? el señor Domínguez presidente de la Comegol hablando de esta final y se ha quedado encantado con Lima bueno él ya había venido en otras oportunidades y dijo yo espero que acabe rápido el partido pero ha tenido que la U apurar o todos los que están metiendo mano pero ¿sabes qué es lo que dijo? dijo mira rapidito solamente esa frase me sorprendió o no me sorprendió Lima es tan capaz de hacer hasta una Copa del Mundo porque en menos de dos semanas ha armado una gran fiesta del fútbol y es verdad bueno estamos a la altura entonces así lo dijo que Madrid en dos semanas lo dijimos hace un año así lo dijo en dos semanas organizó el torneo de la final de la Copa Libertadores y Lima lo ha hecho correcto estamos a ver vamos estamos a la altura entonces así es y pensar que en algún momento dijeron no acá no se puede hacer estos eventos y eso que mañana Lima va a estar saturado ¿cómo que va a estar saturado? porque mañana no solamente es la final hay conciertos hay un concierto de rock hay carreras hay este deporte en Miliflores hay carrera en el nacional también hay eventos en el nacional concierto de salsa concierto de rock concierto de rock hay bastantes cosas hay como ocho eventos bueno vamos con un domingo vamos a escuchar a dominguez presidente de la comebol bueno muchas expectativas supongo igual que ustedes acá ahora viviendo esta pasión del fútbol con la gente en este lugar que quedó chico diría yo porque hay mucha gente esperando para entrar y acá la gente adentro disfrutando de este hermoso lugar bueno esta ciudad hermosa que también está lista para el juego de mañana la verdad yo ya hablaría de los logros de estar hoy acá que todo esté listo para mañana se hizo un gran trabajo y creo que de todo está hecho como para que mañana tengamos una verdadera fiesta y que tengamos una nueva historia porque a partir de este año es solamente un solo juego después de esta va a ser la 60 edición y va a ser la primera vez que se juega en un partido único así que contentos como todos de poder ser parte de esta historia Lima de hecho no solamente en principio era nuestra candidata para la final única de Sudamericana pero ustedes saben que bueno después de un trabajo que hicimos vuelve el Mundial Sub-17 a Perú y ahora también la final de la Copa Libertadores claro que está lista a nosotros se nos desaparecieron unos equipos pero estamos trabajando sobre eso no, no son equipos de radio de comunicación sin walkie talkie sin problema ya está todo solucionado si fue una buena decisión en realidad agradecer al gobierno al ministro del interior la verdad al presidente de la república dio todas las seguridades que necesitamos y se está trabajando bueno, habló algo del presidente del problema de universitario sobre los equipos que se habían perdido de seguridad a ver si Alex me ayuda porque estuvimos con Alex Bernal dijo que no se habían perdido un walkie talkie 90 walkie talkie así es solamente eso es lo que se había extraviado y no los equipos obviamente de comunicación que salió en horas de la mañana en la televisión y todo eso no hubo robo ah no eso dijo el comandante escuchaste la duda del comandante el comandante del partido del solcito porque dijo no se lo han robado lo han hurtado dijo el señor increíble no puede dar esa respuesta pues hermano pero escúchame Silvio hay algo de repente en un tiempo hice policial aunque no te burles Silvio pero no me burlo yo no me burlo hace cuando cuando estaba estudiando en el año 95 96 ¿en qué medio? el hurto en este canal 27 el hurto donde comencé no hacía periodismo deportivo ahí hacía policiales ya mira policiales usted ha recorrido varios y usted lo sabe Silvio pero hurto y robo yo lo que tengo entendido es que hurto es cuando no hay violencia para la policía término de la policía ya y robo cuando hay violencia por eso que no 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 me río mucho como en las redes sociales han explotado que se desplomó se cayó o sea en términos policiales hurto es cuando no hay violencia robo es por ejemplo entran y comenzamos a calce cuando comenzamos a pelear y se llevan las cámaras o todo hurto es cuando no hay llegan las puertas abiertas se salen de lo más normal nadie lo vio nadie lo observó pero ha sido aclarado el señor domínguez que ha dicho no se han perdido esa es una cosa yo estoy hablando de lo que dijo el policía de donde salió la información porque en la mañana varios canales dijeron se han perdido como 190 equipos de comunicación de ahí de otra empresa peruana que también estaba brindando esos servicios se habían perdido como 120 quien habrá dado la información bueno después salió que silvio que lo habían repartido ya y no habían apuntado solo lo habían entregado y todo y no habían apuntado bueno las finales al final no hubo para el señor domínguez nada todo bien todo tranquilo va a tener su boquitoque el señor Bernal y está contento el señor domínguez porque dice en dos semanas Lima me ha demostrado que es capaz o el Perú me ha demostrado que obviamente está a la altura de países que están quizás un poco más desarrollados ahora en su momento y por qué y por qué no nos quitó el sub no no pero eso no nos quita la comebol no claro eso ya lo explicamos ya claro ya lo explicamos eso no lo quita la comebol y fue por tema de impuestos y todo y fue por tema de impuestos eso lo explicamos ya lo explicamos no perdamos tiempo como usted dice señor bueno ¿con qué vamos? ahora todo se ha prestado también para la copa para que quede bonito acá el clima agradable porque todos están rescatando clima agradable en un ambiente bonito mes de sol mes de primavera claro todo estamos en la primavera ¿a usted le gusta la primavera? claro ¿a usted le gusta la primavera? ¿a usted le gusta el sol o el calor o el frío? a mí me gusta más el frío el frío ¿a usted qué más le gusta? no, el calor el calor mucho calor ahí en los conciertos también que usted va vamos a la pausa no, no vamos a escuchar rapidito a Ruggeri ¿qué te parece? al cabezón Ruggeri al cabezón Ruggeri habló también me pongo nervioso cuando vine para allá con las cámaras de Viscable en base a esta previa de lo que es el Flamengo River final de copa y también habló del partido que jugó obviamente con grandes amigos como lo dice Ruggeri no 6 a 6 fue Oscar Ruggeri con la chuleta Pallarco vamos gran amigo de Chiladera Ruggeri gran amigo de Chiladera con Iriega por favor ¿cómo? mañana una gran final con dos rivales muy buenos poderosos con uno que viene jugando hace 5 años finales con el otro que hace mucho tiempo que no juega pero bueno en definitiva tienen dos planteles muy buenos y yo creo que vamos a estar en presencia de un gran partido ¿cuánto pesa el factor Gallardo? ¿cómo? bueno Gallardo por eso yo venía diciendo de que Rive vienen compitiendo con el mismo entrenador hace 5 años y ganando entonces eso por ahí es un pesito que puede ¿tiene mayor presión por no campeonar hace 40 años sin tiempo? claro claro pero tiene un muy muy rápido ¿y veres favoritos por lo que juega? ¿te parece? no, no hay favoritos finales no hay hay poco ¿tampoco van a atacar directo mañana o esperando? si, van a atacar pero tampoco no son boludos lo de Lima me encantó la organización todo y el recibimiento que tuvimos impresionante y ahora me voy a comer con mi amigo Gareca no, no no juego bueno ahí está la declaración buen tipo Ruggeria Silvio buen tipo pero es gran amigo de Chilavera ¿sabes no? gran amigo en la Copa América no se pueden ver con Chilavera salimos en enlace en la Copa América me dio creo que sí pero sabes que no se puede ver con Chilavera no, no hace mucho tiempo aquel día que Chilavera cuando jugaba en la selección fue con todo al banco y le metió un escupitajo y prácticamente no, pero todo comenzó en la cancha se entraba fuerte pero Chilavera se ha peleado con todo el mundo con Maradona se ha peleado con Asprilla y un saludo para el Chino Gómez sí el Chino Gómez lo conoce todos ahí que estaba al lado de Cabezón Ruiz Chino Gómez conoce a todos ellos felicitarlo porque estaba colaboró con la prensa colaboró con la prensa pero no, ayudó muchísimo pero más allá ya hay que darle siempre esa edad pero más allá de eso Ruggeri y luego Sorín está, ¿no? son buenos tipos Juan también es otro de los que habló te decía Silvio dice que la lacto la dejaron en Quilca ah, no, no quedó en Quilca quedó en Quilca por una botella bueno, ya no, lo que pasa es que vamos con Sorín después nos explica su problema después nos explica su problema a peso en la mochila ya no cargamos a peso en la mochila claro, llevar cámara micrófono ¿qué tiene esa mochila? vamos con Sorín la mochila está en Quilca lo cual desagradezco mucho la pelota del mundo y después, bueno con varios contrarios que también son amigos hemos sido compañeros ¿cómo? hay que ejercitarla pero yo vivo con una pelota yo siempre con una pelota en casa por más que puedo estar con un par de kilos de más siempre que se puede jugar un ratito se juega ¿qué esperas para mañana? un gran partido ojalá un gran espectáculo los dos mejores equipos de América llegan los dos muy bien quizás Flamengo llegue en un momento mejor que el de River en cuanto a la continuidad de su estilo y la cantidad de goles y River tiene una fuerza mental y un acostumbramiento al tipo de partido que es destacado ¿cómo? dos de mañana bueno continuamos con el programa y mira acá me manda un saludo para Manuelín Popular Marmotín tomen precauciones ¿por qué? ocho eventos en Lima este sábado 23 a ver a uno evidentemente la final en el Estadio Monumental la Copa Libertadores dos el FES viva por el rock ahí está ese es usted ese es usted mañana voy a estar viendo la copa señor señor bueno tres en el Estadio Nacional Festival de la Salsa ahí está el gran combo ahí estoy la India ese a qué hora arranca ese Festival de la Salsa el señor se quiere se está animando que se está animando señor señor usted no no lo que 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 ya lo invito ya ya muy bien que más a ver Cerde, Carrera Lima-Nay. Claro, esa es la carrera, sí. Carrera Lima-Nay. Ya. No, Cercado de Lima, Marcha No Violencia de la Mujer. Ah, bueno. Nos habíamos olvidado de eso, es un tema muy importantísimo. Marcha No Violencia de la Mujer. Seis, Jockey Plaza. Ya. Concierto de Sebastián Yatra. Yatra, guau. Ahí va a payar como dice. Ya. Sí, sí. Siete. Siete. En el Teatro Municipal. Ya. Concierto con Sabor. Es un evento. Un evento. Un momentito. Y ocho, en el Parque de la Amistad, Festival de la Cultura Peruana. Guau. ¿Dónde está el Parque de la Amistad? Evidentemente, el Parque de la Amistad no es el de Surco. Surco es, ¿no? Claro, Surco. Ah. Sí. Ya. Evidentemente, todo este espectáculo requiere policía nacional. O sea, que voy a tener que estar obligado a agarrar a mis metropolitano. No. No, no, no. Sí. Porque ya. Obliga todo. Claro, me entiende. Deja su carrito usted estacionado ahí en su cochera. Yo paso a buscarlo para irnos al Festival de Salsa. Bueno, vamos a la pausa. El derrope termino mal. Recarra tu tercero. Pausa comercial. Regresamos. Pausa y regresamos con... River, alineaciones, probar a alineaciones de River y de Flamengo. Y de ahí escuchamos a un figura de Flamengo, ¿no? Que es Juan, brasileño. Saguero central. Seleccionado, así es. Que habló también con las cámaras de Vescable. Juan, perdón que te corte. ¿Juan no fue el que lesionó a Cominges en una auditoría? Sí, 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 Juan. Uno peladito. Sí, sí, por elito. No, 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 no. No es peladito. Tenía el similar a su pelo. Uno alto, el cero. Sí, por el pelo. Claro. El pelo tiene pelo. Ah, bueno. Sí, se le hagan su pelo. Bueno, ya. Bueno, vamos a la pausa. Bueno, Juan, creo... Vamos a investigar. Claro, a ver, ¿de qué Juan se trata? De ahí venimos con Bengochea. Que para el arco no le creo. Hoy habló Bengochea. También tenemos declaraciones en exclusiva, como siempre, corriendo toda la cancha, Vescable. Así que hemos estado también en el 20 declaraciones de alianza antes de enfrentar a Unión Comercio. Pausa cortita, pero cortita. Revisamos. Crack. Calidad en ropa deportiva. Artículos deportivos en general. Ventas al por mayor y menor. Aceptamos pedidos a provincia. Dividids. Polos manga cero. Bermudas. Shorts. Chavitos. Camisetas. Chalecos. Polos de vestir. Y mucho más. Estamos en Galería La Casona. Visítanos en la Avenida Bancai. 368. Tienda 1092. 1093. Y también en el Girón Guayaga. 462. Teléfono WhatsApp. 933. 57. 69. 45. Y además, entra a la triple B doble. Cracksport.com. Crack. Calidad en ropa deportiva. ¿Qué te sirve? Acá está aquí. Ahí. ¿Qué te sirve? ¿Qué te sirve? Ahí. ¡Tú vas a ir a hacerla! Ahí. ¡Tú vas a ir a hacerla! Acá está. Acá está. Acá está. ¡Tú vas a hacerla! ¿Qué te sirve? ¡Tú vas a hacerla! ¡Tú vas a hacerla! ¿Cuánto me hay usted? ¿Ah? ¿Cuánto me hay usted? ¿Cuánto me hay usted? No hay nada. Bueno, continuamos con... Esto es Polémica Deportiva. Y vamos con lo que se refiere... Las alineaciones. ¿Tienes posibles alineaciones, Silvio, de este partido? Ahí está en el cuadernito. Yo tengo acá... El Twitter. ¿Cómo iría Flamengo? Ahí está. El Fla. Darío Alves. Ya. Darío Alves. O Diego Alves. Diego Alves en el arco. Felipe Luis. Cayo. Mari y Rafinha en el bloque defensivo. Medio campo. Gerson. Estaría William Arau. Everton y Giorgio de Arrascaeta. Y arriba esa dupla que tiene más de 70 goles en el año. Ojo, ¿ah? Ajá. Bruno Enríquez con Gabriel Barbosa. Ojo con este Gabriel Barbosa. Un goleador de aquellos. Un 4-4-2. Definido total. Lo dirige el portugués Jorge Jesús. Ahora, el mejor... Jorge Jesús. Ahora, ¿cuántos jugadores que han pasado por Europa tiene? 6, 7. Tiene varios. Tiene varios. ¿Qué es? Rafinha. Rafinha. Felipe Luis. Felipe Luis. Bruno Enrique. Sí, sí. Y prácticamente el técnico le ha impuesto el trabajo del viejo continente. Y este equipo. Este equipo es europeizado. Y este equipo hace 25 partidos. Que no... No sabe qué es perder. Ahora, tiene más de 10... Y está de líder en el Brasileirado. El técnico Jesús tiene más de 10 torneos en Portugal. Campeón con Benfica. Pero obvio. Campeón con el Sporting. Pero obvio, ¿no? Conoce... Se va a enfrentar a un equipo que tiene estirpa de campeón. Ahora, dos estrategas mañana en el terreno. Sí, sí, sí. Ahora, hoy día... Jesús y Gallaro. ¿Y Gallaro tiene la de Gallaro? Ahora, yo hoy día escuchaba comentarios de periodistas argentinos, brasileños, que están en el Fanfex. Y muchos dan que quizás la balanza se está inclinando un poco más en Flamengua. En estos momentos, por la calidad de jugadores a comparación de la de River. Que River, a River le puede jugar... Y eso le conviene más a River. Ah, claro, obviamente. La presión. A River. Claro, ¿me entiendes? A River. Que ellos sean los que supuestamente son... Los favoritos. Claro, y yo juego... Ahora, lo de River, cuando va a la final con Boca, River era... ¿Doy River? Sí, da River. Armani en el arco. Ahí está. Monco Armani. Montiel. Ya. Pínola. Pínola. Martínez cuarta y Casco. Ya. Casco, ya. ¿Está bien o no? Sí, cuatro al fondo. Pérez, Enzo Pérez. Enzo Pérez. Este uruguayo que juega bien, de la Cruz. Nico. Sí. Nico de la Cruz. Ezequiel Palacio y este que le prenden mucho ellos, ¿ah? ¿Quién? Nacho Fernández. Ese es el mejor de River. Nacho Fernández. Nacho Fernández. Ese es el mejor de River, ¿ah? Y arriba va Borré. Ahí está. Y Suárez. Y Suárez. Va al banco Escoco y Prato. Ahora. Escoco y Prato. Ahora, este... Dirige el profesor Tobar. Tobar. Tobar, el ámbito chileno. Ah, dirige el partido. Dirige el partido. El partido. El partido, claro. No dirige a Cristiano. No, no, no. Dirige Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo. Arbita Tobar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que tiene casi todo resuelto para ir a España. Ahora, River jugaría con un 4-4-2 o con un 4-3-3? Sumándose Fernández ahí. De Gallardo se puede esperar cualquier cosa. Se puede jugar. Hasta 5 puede meter, te digo, ahí. Uno más ahí en la sala. Sí, 5 atrás. 5 atrás. Me da la impresión que va a jugar con un 4-3-3. Bueno. Mira, si el mejor de River para mí es Fernández. El mejor de River, Fernández. No. El volante de River. Bruno Enríquez es el más desequilibrante. No, no. Gabriel Barbosa. No, no, no. Arriba. Claro. Claro. No, pero Bruno Enríquez. Bruno Enríquez. Es muy bueno. Entre los dos tienen 70. 70 goles en el año. Claro, claro. Pero Bruno Enríquez, cómo desequilibra, cómo mata, cómo llega, cómo finaliza. Es un jugador a tener en consideración. Para mí es uno de los mejores en Flamengo. No sé, para ti Barbosa también. Sí, Gaby. Gaby Barbosa. En River, te digo, Fernández. El otro que me dijiste es Fernández para mí. Sí. Es uno vital ha sido en esta campaña. Y ¿sabes qué te decía contra Boca el año pasado, Michael? Boca no quería, y eso, Boca no quería jugar el partido de vuelta. Sí. Porque no tenía por dónde. Lo dijimos en su parte. Sí, 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 sí. Al menos quien habla, yo lo dije. No, Boca no tenía por dónde ganarle a River. Y no le ganó al final. Y no le ganó. Claro, sí. Correcto. Fue superior River. Fue superior River, con un bolazo de Quintero. Claro, claro. Pero esta vez, este River, como un entrenador que sigue la continuidad y con muy buenos jugadores, como este Fernández, como los dos arriba, Borré y Suárez, se va a enfrentar a un Flamengo diferente al que fue anteriormente Boca, con jugadores que han pasado por el fútbol de Europa y con un técnico que ha cambiado la mentalidad de este equipo. O sea, este equipo es brasilero, pero juega una... ¿Hace cuántos partidos que no pierde? 25. Juega una velocidad, una dinámica diferente. Es un avión en el fútbol brasileño y en el fútbol sudamericano. Tiene figuras de mucha experiencia. Eso me hace... Pero River sabe jugar esta clase de partidos. Claro, sabe jugar esta clase de partidos. Y además Flamengo no llega a una final de Libertor después de 38 años. Que la ganó contra Borreloa. Claro, se sabe manejar de otra forma porque ya viene de una final. Manece ese tipo de presión. Las estadísticas están para romperla. Sí, claro. Y creo que Flamengo, con este técnico en los jugadores y la forma con la que está jugando, más allá que sea... Invirtió tanto para ganarla. Y no ha invertido por invertido. O sea, hay jugadores que le han dado resultados. Trauco ha dicho que él está con Flamengo, obvio, ¿no? Y si campeona Flamengo, Trauco es campeón. Claro, también. Porque está en la nómina. Claro. ¿No? Sí. ¿Trauco es campeón o no? Claro. ¿Paulo Guerrero ya no? No, Paulo no. Ya, pero Trauco sí. Trauco sí. Ahora, ¿tú le has ido a quién? Al empate, ¿no? No, perdón, al empate. No, no. No, no. Ya, te fuiste a Flamengo. No, yo te he dicho... Ah, no, te fuiste a River. Yo le fui al Flamengo. No, no, no cambie. No, yo le fui a Flamengo. Puede cambiar. No, yo le fui a Flamengo. ¿Y tú? ¿Al empate? O tú le vas a darme Caxa. No, ya, ya, ya. Mira, yo le voy a un partido, empate, en los 90. Ya. Empate. Y se impone Flamengo. Se impone Flamengo. Tiene más restos físicos, más velocidad. Yo voy por River. ¿Usted va por River? ¿En los 90? ¿Cerrado o...? No, en todo, en todo. Hasta en penada. Yo voy por River. ¿Usted también puede por River? Flamengo. ¿En los 90? Sí. ¿En los 90? No hay alargue. En los 90. Es un equipazo. ¿Los dos? Los dos son unos... Acá me ponen que dice que la lacto está en Gil, que la está ofertando a 15 soles. 15 soles está... No puede. Acá me pone. Señor. La lacto la he encontrado en Gil, que la está ofertando a 15 soles. La lacto técnica. Bueno, saludos para Elvis Guevara, para José Carlos Limer, para Junior Valdivia, para Jeff Bill, para toda la gente que nos sintoniza a esta hora de la tarde, somos Polémica Deportiva. El partido va a las 3 de la tarde. Sí. Desde la... Medianoche se cierran los... Así es. Ah, ojo que los que van a ir solamente van a llegar hasta Avenida La Molina, los que vienen por Javier Prado, desde ahí se va a cerrar, tendrán que tirar plancha nomás, no le queda de otra. Van a... Hasta la Avenida La Molina. Todos los accesos van a hacer. Y todo va a ser... No va a ingresar ningún vehículo. Sé que todo tiene que ser... Ahora, mañana, honestamente, la gente que tiene vehículo... No, es preferible no llevarlo, ah. No salga de su casa también, este... Usen la bicicleta, ¿no? Sí. Porque casi todo el tiempo... O moto, o moto, ¿no? Hay 8 eventos importantes en los diferentes distritos. Mañana el IME está copado, ah. Ah, Dios mío. Más los hinchas de Flamengo, más los hinchas de River y todo. Usted no mañana me puede llevar en su moto. No, no, no. Y ojo que hoy hay banderolazo, ah. Hoy hay banderolazo en Miraflores. En los 12 equipos. El agente de River y en Barranco, el agente de Flamengo. Claro. Saludos para Ítalo Peñafiel, para Jante Jota, para Romario Paraguay, para Roger Joel, para Scorpio RS, para Cristian Escobar, para Felipe Chumpitá Gutiérrez. Va a tirar plancha el sensei, nos dice. Ah, hay que caminar nomás. Yo creo que hoy me concentre en un... No, pero usted me ha dicho que me va a acompañar con cierto salsa. Ahora dice que no. No, no. No, no. Ya no, no. O se va a viva con el rojo. No, no, no me gusta el rojo. Se va a quedar... No le gusta. No me gusta. Los mojarras. Pero ojo que ese vivo por el rock, este... Van a haber grupos de cumbia también, ¿eh? Armonía Diego. Va a estar Armonía Diego. Ah, verdad. Yo no es vivo por el rock, ¿no? Es un combinado de todo. Así que... Ah, es un combination. La música electrónica va a encontrar ahí, ¿eh? Jesús Nazaret. Rodolfo Llano. También dice que la lacto, la verdad, la remataba a 10 soles. A 10 soles. Jim Marcial, para Jim Marcial, para Tony Tomás Ventosía, para Jorge Romero, para Carlos Nájar, para Elton Chino, ¿ah? Para Carlos Fernández Peña. Bueno, para Coniín, bueno, toda la gente que nos sigue, Cevitas ya nos apura. Ahora, hay un detalle, Silvio, hay algo que está... No es oficial todavía esto, ¿no? De la creación de la Liga 3. No, no, todavía. No, todavía no. Todavía no. Sí, no, no. Es que todavía falta mucho y todavía no hay que confundir. Primero lo primero. Hay que decir, la noticia de hoy día es que salió la resolución donde a Comercio le están quitando tres puntos sobre el partido contra la San Martín, porque esto lo hace descender. Pero, ¿qué te parece eso que se cree de la Liga 3? Si es procedente. No, no me gusta a mí. No le gusta. No, no me gusta. O sea, usted sigue manteniendo que la Copa Perú siga en la primera división. Yo sí, yo sigo manteniendo. Y que cuando lleguen a la primera división sean equipos lluvios, suben y bajan. Bueno, claro. Tienen que... Eso es... ¿No sería mejor que lleguen a la segunda, se profesionalicen y luego... ¿Ah? Eso es opinable. Por acá vi una... Pregúntele a Michael. Michael le apena... Sí, esta pregunta va para Michael. Por acá vi una... Un cuadrito. Al final Maradona se quedó en gimnasio, ¿no? Sí, se queda. Se quedó. Lo pidieron que se quede, ¿no? Sí, se quedó. Se quedó Diego Armando Maradona. Y está feliz, ¿ah? Y en la U dio un dato de Gerson Basque. Gerson Basque no regresó en la lista de 18. ¿Por qué? Y lo han puesto a Chulé. ¿Por qué? La verdad que lesionado no está. El detalle... Decisión netamente de comiso. Yo pregunto... Decisión netamente de comiso. De comiso. Porque es raro, ¿no? Gerson Basque ha sido titular en casi todos los partidos universitarios. De repente ya está golpeado o algo, ¿no? Ahora, lo de Gerson... En su lugar lo han puesto a Chulé. Ahora, con este... Con este fallo, Silvio, amigos televidentes. Evidentemente, comercio, hasta ahorita, incendido... Claro, por eso te digo. No, no, escúchame. ¿Cómo está lo de Cristal? ¿Cómo está lo de la U? Porque a ellos también les perjudica. Claro. Porque un comercio incentivado que ganando se salva... Ya no es igual. Sí, sí, sí. Un comercio... Mira, sobre todo, no sé si Cristal, la U, creo yo, ¿ah? Porque Cristal sabe que igual va a jugar semifinales para llegar al título. Pero universitario miraba quizás con mejor esplendor porque decía, Cristal juega en Juliaca, ya que lo empate. Nosotros ganamos nuestro partido y que comercio, jugando supermanente, se le gana alianza. Entonces nosotros somos campeón de clausura. Entonces creo que ahí viene el tema. Y con esto, alianza campeón, ¿con quién va a jugar alianza? Con Cristal. Con Cristal. Con Cristal. Así es. Y espera binacional. Y es que alianza le gana comercio, ojo, ojo. No, 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 tío. Si alianza es campeón... Con Cristal. Con Cristal. Binacional espera, tranquilo. Ahora, hay un cuadrito ahí, Rocío, por ejemplo, que estamos hablando de esto ya en lo último, ¿no? Vamos a escuchar a Bengochea, ¿qué te parece? Ah, Bengochea, escucha a Bengochea. Vamos a escuchar. Hoy día habló en conferencia, en Mentín, Pablo Bengochea, técnico de Alianza, un poco en lo que va a ser este viaje a Moyo Bamba y la posibilidad. Ahí todavía, perdón, ahí todavía no sabía de los fallos. Todavía no sabía, porque habló a las 10 y 30 de la mañana y ese fallo ha salido como a las 12 y media. 12, 12 y media. Sí, 12 y media. Entonces, habla de ese partido interesante y de la posibilidad de que pueda ser campeón alianza el domingo en Moyo Bamba. Si comparamos los últimos dos partidos, que hemos jugado con tres centrales, en uno jugó Riojas y Salazar estaba suspendido, y al siguiente entró Salazar por Riojas. O sea que, bueno, creo que son ambos jugadores, pueden jugar perfectamente en esa posición. Si bien extrañamos, obvio, no contar con Riojas y Balboa, que están suspendidos, creemos que los compañeros que están habilitados los pueden hacer perfectamente. No con las mismas características, porque son jugadores diferentes, pero pueden desarrollar muy bien su función. Con respeto al partido, sí, es un partido de mucha emoción, por eso que decís, Unión Comercio se juega la permanencia y nosotros nos jugamos el título del clausura. O sea que, bueno, ambos equipos necesitamos una victoria para depender de sí mismo, y bueno, nosotros vamos a ir enseguecidos en busca de ese resultado. O sea, si bien hay resultados en las otras canchas que nos pueden favorecer, vamos a pensar solo en nuestro partido, en intentar hacer un buen juego, y bueno, y sumar los tres puntos. Vamos a ir desesperados a intentar buscar una victoria. Ah, bárbaro, espectacular. Cuanto más opciones de que ellos puedan tener una buena actuación, mucho mejor para todos nosotros. O sea que me parece muy buena decisión, es lo que está al alcance de, digamos, de nosotros. Intentar que haya más árbitros para que a ver si pueden lograr tener buenas actuaciones, es lo que deseamos. Interpretaron mal lo que dije, pero en realidad no me preocupa para nada cada uno que declare como quiera. Yo no analicé el rendimiento de los rivales, analicé el rendimiento de los fallos arbitrales. Nunca dije que un equipo jugó bien, jugó mal, jugó regular. O tal vez cuando le hicieron la pregunta a ellos, se la hicieron mal. Yo solo comenté sobre la pregunta que me hacen sobre los errores arbitrales. Lo que dije que ese día en Cajamarca, universitario había sido perjudicado, y en otros partidos no había sido perjudicado. Todo lo demás, pura cuento. El fútbol se veía dentro de la cancha y yo ya no juego más, o sea que no puedo hacer nada. Bueno, está la declaración de Pablo Bengo. A ver si mandas este letralito rapidito antes con los datitos que ya estamos en la parte final, Rocío, sobre bosquejo de la Copa Perú, Silvio. Mira, por ejemplo, estos son... Pero eso... No, es que... Eso vas a confundir. Pero no es confundir, Silvio, porque es importante, porque se está elaborando que se forme una Liga 1, Liga 2 y Liga 3. Lo vamos a decir desde ahora, para que después no hayan... Y esto es más o menos como lo tienen pensado hacer. Mira, la Liga Norte, Liga Centro, Liga Metropolitana, Liga del Oriente y Liga Sur. En la Liga Norte está Tumbes, Piura, La Mayeque, Cajamarca, Libertad, Ancars. La Liga del Centro está Huánuco, Pasco, Junín, Huancabelique y Ayacucho. La Liga Metropolitana o Liga 3, Metropolitana está Lima, Callao, Ica. Y aquí dice Liga del Oriente, Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Madre de Dios. Y Liga del Sur está Arequipa, Cusco, Purima, Puno, Mosqueo y Tacna. Yo te pregunto acá, esto no es oficial, esto es solo algo que se está bosquejando, Silvio Valencia, no es nada oficial, amigos de Polémica Deportiva. Un equipo de Madre de Dios para jugar con un equipo de Loreto, imagínate cuántas horas de viaje sería. Es lejos, en avión tendrían que venir a Lima y luego a Loreto. Aquí lo están básicamente... Pero no sería, Madre de Dios, mejor ponerlo en Liga Sur, que está cerca a Cusco, a Purima, Puno. No, es una manera de ordenar más. Claro, esto no es oficial, pero... ¿Este es para el 2000 cuánto? 2021. Para el 2021, ¿correcto? Vamos a ver entonces. Pero quien ha hecho esto, Madre de Dios, imagínate que vaya a jugar el Deportivo Hospital de Madre de Dios. No, hay un equipo deportivo contra un equipo en Quito. Bueno, quien ha hecho esto tiene que dar un poquito por las distancias. No hay vuelo directo de Madre de Dios a Ucayali tampoco. ¿Usted está en San Martín o Ucayali? No, nunca. Bueno, es lejitos ahí. En San Martín. ¿Damos datitos finales? Claro, vamos con datitos... Yo doy un datito. Vamos con datitos finales. A ver, vamos. Milito, de Racing, fue hasta Brasil y conversó con San Paoli y le interesa la idea que San Paoli va el próximo año a Racing. Ahora, lo de Paoli... San Paoli tiene una posibilidad para irse el próximo año a Racing. Es una posibilidad muy grande. Técnico en estos momentos es Cristian Cueva. De Cristian Cueva. Lo de Boca, con Paolo Guerrero, que se ha hablado hasta el cansancio, que si Riquelme llega... Pero tiene plata Boca para pagarle 300, 350 mil. Es una posibilidad que Paolo... Hace muchísimo tiempo que Boca lo quiere a Paolo, ¿no? Porque Paolo gana bien en Brasil. Está bien, pero claro, Brasil es uno de los países que mejor pagan en Sudamérica. Casi como Europa. Los argentinos quieren ir a Brasil. Claro. Ah, bueno. Lo dejo a ustedes en su momento, ¿no? Mi vida cambió cuando pasé de Boca a Corinthians. Una última que tenga, señor, este... A ver, ¿qué quiere saber? No sé, una última, cualquiera, Indesi, no sé, algo. Ah, Indesi. Ah, vi una noticia, ¿verdad? Indesi, no, ahora que se viene la final de Libertadores, los ocho eventos que van a haber, musicales, marchas... Indesi salió a hablar, Indesi salió a hablar indicando de que Lima no está preparada para organizar ocho eventos el día sábado. O sea, en Comerción. Así es lo ha dicho, no estamos preparados para hacer ocho eventos. Vamos a ver, se ha dado la aprobación, mañana se sabrá cómo se maneja, porque lo de... El día de mañana va a ser realmente una Lima congestionada, con mucho movimiento, y no solamente en un lado, porque mira, en La Molina, en Ate, por el tema del Monumental, la final de Libertadores, Centro de Lima, la zona del Callao, por la zona del Callao, claro, San Martín. Bien, Lima, por el tema de San Marcos, la marcha, es decir, vamos a ver cómo se plantea todo ello, ¿no? Bueno, definitivamente, hasta el momento están las garantías... Diez mil policías para mañana en el Monumental. Para los ocho eventos. Diez de la mañana se abren las puertas y solamente los que van por Javier Prado van a llegar los vehículos hasta Avenida La Molina. De ahí tienen que ir a pie. Así que por eso tomen sus precauciones, el que va a ir, vaya temprano, si es posible, toma su desayuno ahí, van a ver las carretillas, con tres solcitos, su maca de azul, sus dos panes de un sol y vas tranquilito al estadio. Bueno. Correcto. Nos vamos. Gracias a la producción. Gracias, Silvio. Chao. A mañana estar atentos porque hay mucho fútbol, ¿ah? Sí, sí, y voy a esperar las resoluciones que faltan salir. Copa Perú, Primera División, Final de Libertadores. Todo va. Hay segunda. Hay segunda. Hay de todas. O sea que hay mucho para divertir. Pasó. Pasó. Está contento el doctor, ¿ah? Así es. ¿Cómo se llama el doctor este...? Fortini. Fortini. Un saludo para el doctor Fortini. Un saludo para el doctor Fortini. Nos vamos. Chao, permiso. Buen fin de semana. Chao. ¿Usted va a sacar su lacto hoy? Pues, chao. 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 Allí quiero que se quede. Allí. Allí. de peña que se donde esta peña donde esta peña donde esta peña que le dan chicle que le dan chicle que le dan chicle que le dan chicle que el bolilo usted es un piojoso que siquiera se baña bañese Cáñese, cochino No se ponga amertura, sucio Hay una ventanita acá Yo no sé quién lo invitó Pero yo no lo invité No, no, yo no lo he invitado No, no, es que para que digan No, no, escúchame, es para que digan Porque de repente creen que yo lo invito Yo no lo invito a usted Para mí usted es cero a cero No, no, para mí no pasa nada Si Oscar lo ha invitado Yo no me voy a seguir a su vestimenta No, no, yo no me voy a seguir a su vestimenta Fui ojoso si esa camisa vale dos soles, hermano Tengo dos soles, señor, respete Yo volteo la marca hacia atrás Y le aseguro que no es de marca Yo le aseguro Siempre ataques personales ¿Su camiseta? ¿Está lavada su camiseta? No está lavada su camiseta Por eso se pone el chalet consigo Se pone el chalet consigo para que no se vea No, para no ser la publicidad Para no ser la publicidad Para no ser la publicidad Ignorante, bruto Para no ser la publicidad Bruto 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 Para no ser la publicidad Bruto 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 Bruto